Aquí está Antuna, que todavía no es oficial. Todavía no es oficial. Creo que tenía frío y le prestaron una ciudadera. Es un jugador que tiene frescura, que tiene profundidad, velocidad. Vamos a ver qué tanto rinde Antuna, que ya ha sido titular con la selección nacional. A mí me gusta, salió de Santos, bueno, lo compró el City, pero lo prestó al de Groningen. Ahí estuvo, de Groningen, voy al City, pero no jugó tampoco. Luego al Galaxy. Ajá, y de ahí lo pasaron al Galaxy. Es un jugador de diferentes características, porque lo quieren comparar a lo mejor un poco con el conejito Brizuela. Es muy diferente. Sí, es. Este es muy diferente. Este es más rápido. Más rápido. Bueno, no sé si más rápido, pero... Es más frontal. Es más frontal, pide muchos balones a las espaldas de los defensores. A Martino le gusta mucho Antuna. Tiene romance con el gol. Apenas, apenas tiene gol. Apenas tiene gol. Porque en Groningen no metió más que... Pero bueno, a ver, un gol en todo el tiempo que estuvo ahí. ¿Cuántos goles lleva la selección? No, la selección lleva siete goles en trece partidos. Pero con el Galaxy metió en seis goles en treinta y tantos partidos. Pero es que a quién tenía y a quién la tenía que dar toda. No, es que la selección se le ha dado bien. No, y contra qué rivales ha jugado también en la selección. ¿Cuántos goles metió el Pony? No, no, no. ¿Cuántos goles metió el Pony? Metió como cien. ¿Cuántos te puso a ti? Y tantos. ¿Perdón? ¿Cuántos te puso a ti? A mí como treinta, más o menos. Más o menos. Sí. Te acabas de reunir con él, por cierto. Sí. Todo interesante. Sabrosa la plática. Gran, gran entrevista. Y aparte es asistidor, ¿eh? Es asistidor también, ¿eh? Es asistidor. Es asistidor, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero va en ascenso, ¿eh? Sí, claro. Ahora... Le va a dar profundidad. Dicen que costó 12 millones de dólares. Sus características son más para asistidor. 11, 11, ¿no, Héctor? Pues 11, 12 es la parte derecha, David. Pues son contrataciones, David, no sé qué piensas. Ahora, aparentemente... Que no necesariamente son tan rimbombantes, son jugadores jóvenes, buenos, mexicanos, todavía con mucho que desarrollar, pero la declaración de intenciones de Ricardo Peláez de ayer era en extremo ambiciosa, con un equipo que sigue sin ser de los principales competidores en cuanto a planteles del fútbol mexicano. Sí, de acuerdo. Aparentemente, Heriberto tiene 50 millones de dólares para gastar. No es... ¿En dónde están, David? No es poco, es 50... No lo sé. ¿En dónde están? Eso me dijeron que tendría 50 millones de dólares para gastar. Que no los digan porque van a querer cobrarle mucho por juegos. No, no, espérame, espérame. No sé si sea esa cifra correcta. No, yo creo que no. Ahora, acuérdense, la década de los 90, lo vivimos mucho, Heriberto. Pero también cuando Chivas necesitaba una transformación, necesitaba realmente componer el equipo, su presente, su futuro. Y apareció Salvador Martínez Garza con aquel Mex Lou. Aquel equipo, aquellas superchivas, así se llamaron, o se autonombraron, contrataron a jugadores como Luis García, Carlos Hermosillo, el propio Ricardo Peláez, Misal Espinosa, Ramón Ramírez. ¿Quién más? Alberto Coyote. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, correcto. Pero esas chivas sí realmente apostaban por lo mejor que había en el mercado. Hoy este Guadalajara está apostando por ciertos jugadores jóvenes que pueden terminar desarrollándose en el fútbol mexicano. Claro. Pero no son estrellas. No necesariamente lo mejor de excelencia, sino lo disponible. No, no lo disponible. Con las dificultades para poder contratar a los jugadores mexicanos. Y lo que le van a vender también es la realidad. Sí, claro, también. Y aparte, apostándole un poco al futuro, algo al presente, pero mucho más al futuro. Sí. Porque si tú dijeras al presente, pues tú te traes allá desde la tarde, no, Vela, Héctor Herrera, el Chucky, Tecatito, Moreno, Edson Álvarez. No van a venir. Luis Martínez. No, es Juan. Si tú traes a esos, dices, ah, va a pelear el título, ¿verdad? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina